Noticias frescas de Sonic Forces Speed Battle, gente, y también de Sonic Dash, porque son de Hardline. Son las noticias que vamos a estar cubriendo en este canal. Noticias bastante importantes, gente, yo tenía razón. Mis rumores de personajes que vendrán el año, que en este año eran reales, gente. Amanecer de un universo agradecido. O al menos eso es lo que apunta con lo que he visto hasta ahora, con la noticia que se viene. Y si no han visto ese video de rumores, se los voy a estar dejando en la sección de comentarios, gente, para que lo vean los que estén más interesados. Y ahora sí, vamos a continuar. Y si les gusta este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Y ahora sí, comencemos con la sección de noticias. Ok, y bueno, la primera noticia que tenemos, gente, es una noticia oficial. Por favor, Hardline, no me vayas a banear este video, no me lo vayas a eliminar, por favor. Esto es algo que tú, tú publicaste en tu Facebook oficial. Es algo que Hardline publicó en su Facebook oficial. Tenemos una imagen, gente, de Eggman, Lego Eggman. No, no, Eggman, cualquiera, gente. Lego Eggman infiltrándose en las oficinas de Hardline, gente. Estoy seguro de que yo mandé a ese Lego Eggman para que haga realidad nuestros rumores y teorías de los personajes de Lego que se van a venir al juego, gente. Ya saben nuestros rumores que nosotros mostramos en el video que les dejé en la sección de comentarios, gente. Ahora sí, vamos a hablar, ok. Vamos a hablar sobre la noticia. Sega Hardline dice, alguien se infiltró en nuestro estudio durante la noche, gente. Y obviamente tenemos aquí, pues, la imagen de Eggman, Eggman de Lego, que se las voy a estar poniendo aquí en la pantalla. Y dice, Hardline Boiled. Se está diciendo como que se está burlando de Hardline, como si estuviera como quemado, sin ideas. Por eso dice Boiled. Y supuestamente, pues, tenemos que aquí en la imagen nos dice que Eggman está entre las plantitas, las hojas. Y que estuvo ahí y que hackeó el sistema de Hardline y que tiene una mente maestra. Tiene un plan maestro para mejorar el Sonic Forces Speed Battle, Sonic Forces Mobile. Aquí dice Sonic Forces Mobile y dice en el póster. Guía para tontos de cómo mejorar Sonic Forces Mobile. Uy, esto le va a gustar a muchos, gente. Hay muchos haters que dicen que Sonic Forces Mobile está muerto y que necesita mejorar. Pues, bueno, miren, ya Eggman ha llegado a mejorar. Lego Eggman ha llegado a mejorar Sonic Forces Speed Battle, gente. Y tenemos en la mesa una figurita ultra chiquitita de Lego Eggman, gente. Ahí la podemos ver. Está muy emocionante. Díganme qué opinan ustedes en la sección de comentarios, gente. Si creen que mis predicciones, rubores y teorías eran reales, gente. Ya saben que, sí, ya saben que desde mi punto de vista sí que lo eran, gente. Pero esas son todas las noticias. También tenemos el Rapid Recap. Que, bueno, acaban de empezar el día de ayer. Y también mejoraron las misiones. Ahora las misiones se refrescan cada dos horas para que puedas, pues, desbloquear a estos personajes más rápidos. Lamentablemente, Sirland se lo no lo pude desbloquear a tiempo. Pero sí, esas son todas las noticias, gente. Hasta ahora. Y también el día de ayer llegaron las tarjetas de Sonic Excalibur. Gente, a Sonic Dash. Ya lo pueden desbloquear, ya lo pueden conseguir, ya pueden jugarlo. No sé qué otros eventos van a ver en Sonic Dash, pero se las voy a estar trayendo en noticias a este canal, gente. Así que, bueno, hemos llegado al final de las noticias. La verdad es que no han sido mucha gente, pero quería mantenerlos informados. Díganme cuáles son sus comentarios respecto a la llegada del Dr. Eggman a Heartlight. Gente, yo creo que ya está súper mil por ciento asegurado que vamos a tener Legos. Por lo menos, por lo menos Lego Sonic y Lego Eggman en el juego. Me gustaría que llegara a Sonic Dash como jefe. Por favor, Heartlight, pon a Lego Eggman en Sonic Dash como jefe. Eso sería brutal. Hace mil millones de años que no pones un nuevo jefe. Así que, por favor, hazlo. Si quieres mantener vivo tu juego de Sonic Dash, pon nuevos jefes. Pon el jefe de Lego Eggman. Sería algo espectacular. Yo les dije que esta colaboración de Lego Sonic en Sonic Superstars sería algo más allá de Sonic Superstars. Yo sabía que llegaría también a Heartlight, gente. Así que estoy bastante feliz. Estoy bastante contento. Díganme ustedes en la sección de comentarios si les ha gustado esto. ¿Y qué personajes les gustaría ver en Sonic Dash? Yo con gusto los voy a estar leyendo. Los mantendré informados con todas las noticias de Heartlight y Sonic en este canal. Así que si no estás suscrito, pues ya sabes, suscríbete. Activa la campanita y deja tu like, gente. Y voy a estar haciendo, yo creo que, más videos de teorías de cómo podrían ser los personajes de Lego Sonic en Sonic Forces Speed Battle y mods de Sonic Dash. Yo creo que con esto lo voy a festejar haciendo un mod de Lego Eggman en Sonic Dash, gente. Como jefe con su nave de Lego y toda la cosa que la voy a tener que fabricar yo. La voy a tener que hacer yo porque no existe en internet. Y bueno, pues, díganme qué opinan de eso, gente. Y yo los voy a estar leyendo. Y ahora sí, y nos vemos hasta la próxima. Chao. ¿Estás bien, Carl? ¿Must destruy Sonic the Hedgehog? So, uh, yeah, you're probably wondering how I ended up atop this foolish man's head. Me, Dr. Eggman, the greatest mind on the planet, CEO and president of Eggman Industries, and mortal foe of that darn hedgehog. Well, I caught this foolish man, and took over his head. I made a human mech of him to help my evil spread. That's the whole song. Anyway, my plan, to infiltrate Lego headquarters in beautiful Billund, Denmark. Take control of Lego operations, mass manufacture Eggman Lego sets, and distribute them to the world. Great, you're up to speed. Now, time to take over. The world is mine. Your precious documents, Lego company. These are my paychecks. Oh, no. Robots, wave if you hear your master. Stop what you are doing, and start building Lego Eggman immediately. George, come stand here and look at yourself in the mirror. No, no, not there, but your left. Your other left. Bit more. Look, you fool, you have a mustache. Laugh, Carl. Ah. Yeah. Oh, no, it's overflowing. The copy. Carl, laugh. Ah. That's Nico, another Lego designer. Don't drop your Lego bricks, Nico. Hello, accounts person. I would like to be reimbursed for a $3 billion laser mind control device I've created to make humans my robots. I have no receipts, but I do have a screenshot of a bank statement. You just need to leave my office. I'm very busy. I can't deal with this weird stuff. Ha 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 ha. Yes. Yes. It says here they were planning to make Lego Eggman anyway. Shut up, Carl. Yes. Free beans. ¡Suscríbete!